Buenos días, antes que nada por la cobertura. Es la continuación de un trabajo que venimos haciendo ya desde el inicio de la gestión, que es el programa de bacheo permanente, hoy con una obra de mayor envergadura. Es justamente la reparación de una esquina muy problemática aquí en Avenida Maipú e Intendente Luján, con lo que es una inversión mayor a la que habitualmente se hacen de asfalto en frío. Esto es asfalto en caliente, en una esquina donde realmente el tránsito es fluido y también es una zona de desagües permanentes. Así que bueno, una nueva apuesta a seguir mejorando nuestras arterias, nuestras calles, que día a día, a veces por el deterioro propio del paso del tiempo, necesitan reparación. Y no, en esto no escatimamos gastos, la inversión se hizo. El asfalto en caliente es lo que estamos aquí colocando, que seguramente el Secretario de Público lo va a explicar con mayor detalle. Pero bueno, lo que la gente tiene que saber es que continuamos mejorando nuestras arterias en forma permanente para que las calles y el tránsito de luz, que sea el mejor para todos. Diego, en este caso, ¿por qué se optó por el asfalto en caliente? Bien, porque cuando hay baches de gran envergadura como este, requiere ese tipo de material para poderlo trabajar. El asfalto en frío son para aquellos baches más pequeños, o algunos pozos muy puntuales nada más. En este caso se está poniendo asfalto en frío, en fino, perdón, caliente. Y bueno, la idea es estar todo a lo largo de la arteria de la avenida Maipú, estar reparando, porque ya tenemos en la calle Escuyo y Maipú también, dos arterias por reparar, como es de este tipo. Y después también sobre la calle Maipú, entre Rivadavia y esquina Alberti, perdón. ¿Todas estas calles se van a hacer con asfalto en caliente? Sí, todos estos tipos de baches sí los estamos haciendo con este material, porque hemos detectado grandes baches donde hay que hacerlo con este tipo de material. Desde que se realiza la obra, ¿qué tiempo debe pasar para que se pueda circular de manera normal? No, no, una hora más después de estar compactando, ya se abren las arterias para que pueda pasar la gente tranquilamente. Mientras tanto, se pide que se circule con precaución en esta zona. Sí, sí, sabemos que la avenida Maipú es de un tranchito fluido y le estamos pidiendo aprovecharla para la gente que a lo largo de todos estos días vamos a estar trabajando en ella y que lo hagan con una circulación con precaución.